Hey, ¿cómo están mi gente? Espero que esté bien, espero que estén pasando un día hermoso junto a su familia y su amistad, espero que estén pasando un día espectacular. Mi gente, en el día de hoy les voy a traer la reseña de un perfume de la casa Abon, el cual es este perfume que tengo por aquí, el cual es Exploration de Abon. Y si tú quieres saber más sobre este perfume, pues quédate porque esto te va a gustar. Bueno y mis amigos, reciban un abrazo, un saludo a todos ustedes, espero que estén bien y quiero agradecerles, como siempre les digo, a todos los que sacan de su tiempo ocupado para ver uno de estos mis videos, que lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor. Y si no te has suscrito al canal, pues te invito a que te suscribas para que formes parte de esta hermosa comunidad donde aquí estamos los que somos unos locos por los perfumes. En el día de hoy te voy a estar hablando acerca de este perfume, el cual es Exploration de Abon. Un perfume que tiene lo suyo, no está mal y con un perfume económico que pertenece a la casa de Abon. Yo no soy, digamos, tan conocedor o amante, no sé qué palabra utilizar de los perfumes de Abon, sí que tengo algunos que otros y muchos de ellos me han gustado, no puedo decir que no. Pero no los conozco todos, hay reseñadores que son más, tienen más expertise, más experiencia en lo que son los perfumes de Abon. Y este pues me lo regaló mi esposa hace algún tiempo atrás, una oferta que tiró Abon en Puerto Rico antes de irse de Puerto Rico porque ya Abon no está en Puerto Rico. Y me lo dio como regalo sin ninguna ocasión especial, si no sé, me lo quiso regalar. Y resulta que el perfumito pues está bien, no está nada mal. ¿Qué tenemos aquí? La presentación pues es una caja azul. Esto es obvio, ya sabemos o podemos entender más o menos por dónde va los tiros del perfume. Azul como con unas líneas y qué sé yo, Abon Exploration, una presentación de 75 mililitros o 2.5 onzas, que es lo mismo en una concentración de Eau de Toilet. Abajo el Batch Coat, aquí tenemos lo que es el Revolu de palabras que Abon escribe en sus cajas. Una caja sencilla, no dice mucho, cumple con lo que es la protección del perfume. Y adentro tenemos esta botellita. Botellita que a mí en lo personal me gusta. La encuentro chula, la encuentro bonita porque inclusive he visto botellas de otros perfumes que no dicen nada. Y esta pues por lo menos tiene alguna forma, algún relieve que le hace ver, a mi opinión, bastante vistosa, bonita. Un tapón de plástico con un diseño, como si fuera algo alrededor, no sé, plateado. Y el atomizador plateado y vamos a atomizar para ver cómo sale esto aquí. Está muy buena, está muy buena, está bien. Este perfume, cuando nosotros vamos a la página de Fragrantica, porque no pude ir directamente a la página de Abon porque no sé qué problema hay que no contré este perfume, pues dice que tiene sus notas de salida, lo que es toronja o pomelo, como lo conocemos en algunos países o lo conocen en algunos países. Yo lo conozco como toronja. Tiene naranja en sus notas de salida. Luego en las notas de corazón tiene salvia, tiene sábila, tiene romero y ciruela. Y en sus notas de base o notas de fondo tiene almizcle, tiene vetiver, tiene vetiver, debo decir, y sándalo. Perfume que se huele tal cual especifican las notas. Salvo que aquí, salvo que aquí hay algo o alguna nota que no mencionan, que claro está que es las notas acuáticas que tiene el perfume. Esto es un perfume que a claras luces es un perfume acuático, un perfume que nos evoca lo que es la frescura de agua, pero no agua salada, sino más bien acuático, ¿verdad? Digamos un tipo lago, río, agua dulce, como decimos nosotros. Y que está acompañado de unas notas herbales que le dan ese tono perdoso que nos recuerdan cosas verdes y herbales. Y al fondo, al fondo allá, unas notas de sándalo suavecita, unas maderitas suaves, algo terroso de lo que es aportado por el vetiver y el almizcle que le da este punto, digamos, un pelín como jabonoso, como de limpio, como estos olores que nosotros estamos acostumbrados a percibir, digamos, que cuando salimos recién duchados, a limpio. Bueno, sobre lo que es la toronja y el pomelo, que no lo dije, sí se sienten en la salida, pero se sienten de una forma suave. En mi opinión, no es un perfume que salga chillón, no es un perfume chillón. Y quizás alguna persona lo puede encontrar algo cítrico, pero yo no lo encuentro muy cítrico, digamos, sino más bien las notas acuáticas, las notas acuáticas y las notas verdes, herbales, que son las más que yo siento en el perfume. Y está muy bien, está muy bien el perfume, no está nada mal. Este es el tipo de perfume que yo utilizaría para ir al gimnasio, para ir a hacer ejercicio, para ir a trabajar en un sitio muy caluroso, porque es ideal, ideal para una temporada calurosa. Es un perfume que se presta para eso, para que nos lo pongamos en un momento que hace bastante calor y sentirnos frescos, refrescados, limpios. Perfume, como dije anteriormente, para ir al gimnasio está perfecto. Inclusive un perfume para después de las duchas. Perfume, digamos que te duchaste, te vas a poner algo muy ligero para irte a dormir. Este perfume va de lujo. No dice tanto, no es la gran cosa el perfume, pero sí que nos puede recordar algunos que otros perfumes, como pudiera ser el Nautica Voyage, aunque en mi opinión Nautica Voyage huele mucho mejor que este, pero va más o menos por ese caminito. Pudiéramos decir como el Versace, Eau Fraiche, que son perfumes así, fresquecitos, muy buenos, deliciosos, pero que no van a nada más allá. Digamos que Eau Fraiche y lo que es Nautica Voyage huele mucho mejor, pero igual esto te lo va a acordar y te va a funcionar muy bien. Bien, en cuanto a la duración de este perfume, pues este perfume no dura mucho. Igual que su estela y su proyección es básicamente casi nula. Esto es medio metro de estela y proyectando esa estela, digamos algunos 15, 20, 30 minutos, una cosa así, y luego se vuelve muy personal, pero vas a seguir oliendo muy bien. Durante, digamos, algunas 3, 4, máximo, máximo, y digo que estoy estirando el chicle ya unas 5 horas. Así que no tiene mucha duración, no tiene casi estela, no tiene casi proyección, pero aún así sigue siendo un perfumito muy bueno para gimnasio, para un día acalorado y para después de ducharse está muy bien. Para tenerle encima, digamos, ese olorcito a recién bañado durante algún tiempo y estar cómodos con nosotros mismos. Pero más allá de eso, no dice más nada. Así que si te lo quieres comprar está muy bien, pero yo creo que todavía hay mejores opciones a la hora de comprar este tipo de, digamos, perfumes como lo sería. Claro, está un Nautica Voyage que rinde más, proyecta más, huele mucho más calidad que este, aunque es sintético, pero huele muchísimo más calidad y mejor conformado que este perfume y básicamente está casi al mismo precio porque este perfume está entre los, digamos, de los 14 a 17 dólares, o sea, con un Nautica Voyage te sale mucho mejor, con mejores prestaciones por el precio de lo que vas a pagar. Así que esta es mi reseña de este perfume, el cual es Exploration Diabón, que no está nada mal, pero igual Nautica Voyage, Nautica Voyage. Así que mis amigos, gracias por ver esta reseña, gracias a todos los que están apoyando el canal. Como siempre les digo, un abrazo muy grande. Si no te has suscrito, suscríbete. Puedes formar parte de esta hermosa comunidad. No cuesta nada. Aquí no se cobra por nada. Aquí todo se hace con el corazón para que ustedes disfruten y puedan aprender, al igual que yo aprendo con ustedes de lo que es el mundo de la perfumería. Deja tu comentario, dale like al video, compártelo. Nos vemos en otro video, mi gente. Chao.